Buenas tardes amigos de Intolerancia Diario, hoy tenemos a Elvira Sastre aquí en nuestro espacio para que nos hable de su de su libro más nuevo que se llama Madrid me mata. Madrid me mata es una colección de lo que ella escribió durante dos años a través de las columnas que publicó en el país aderezado con las estaciones del año, con algunas fotografías, con esos toques de su vida que nos permiten conocerla y y conocer también a una ciudad de la cual ella se enamoró, no precisamente donde nació, pero sí en la que se siente en casa. Y precisamente me gustaría que nos empezaras contando Elvira, ¿cuál es el proceso creativo que hiciste para cada una de estas entregas en el país? Bueno, nada, encantada de saludarte y muchas gracias por tu tiempo y tu espacio. La verdad es que este libro es una cosa rara, ¿no? Porque no, no nació en un periódico con la intención de ser columnas semanales, independientes las unas de las otras, y fue ya tiempo después, una vez que terminé esa etapa, cuando me di cuenta de que había, que había algún libro, ¿no?, que podía interesar a la gente, que le podíamos añadir cosas. Entonces, en cuanto al proceso creativo, los artículos correspondían a un poco la actualidad, a lo que yo iba viviendo en el momento, hay artículos que están muy localizados en un espacio de tiempo particular, porque responden a lo que yo estaba viviendo ahí, o lo que estaba pasando. Y luego el proceso creativo ya del libro ha sido más complejo, ¿no? Ha sido, pues, primero hacer una selección de todas las columnas, luego he añadido muchas cosas, algunos artículos ya he escrito, he escrito otros nuevos, hemos añadido toda la parte de imagen, de esos poemas al final. Ahí sí que ha sido más un trabajo un poco más científico, más de recortar y de colocar y pegar y elegir, pero muy bonito, sin duda. Qué bueno, gracias. En tu obra nos hablas de las calles que nos prohibimos, de los espacios que nos faltan por conocer y reconocer en cada una de nuestras ciudades. Yo me preguntaría, si tú ya tienes una idea de cuántos años vas a requerir para terminar de conocer una ciudad tan grande como Madrid. Yo creo que nunca la voy a terminar de conocer y ese es precisamente el atractivo que tiene. Creo que si llega un día en el que siento que conozco Madrid al completo, tendré que irme a otro sitio porque soy de naturaleza muy curiosa y me gusta. O sea, hoy por ejemplo estaba, yo ahora ya me mudé a las afueras de Madrid, pero siempre hago el mismo camino con mis perros y justo esta mañana pues decidí de repente, es un pueblo, o sea, que al final hay pocas calles, ¿no? Pero decidí irme por otra y de repente llegan unos sitios en los que no había estado nunca. Entonces yo necesito eso para vivir, para existir, necesito que tenga esos sitios en los que vivo. Madrid sin duda es tan infinito, se ha escrito un libro habiendo vivido en tres barrios. Imagínate todos los que me quedan por descubrir y todo lo que podría conocer de la ciudad. Claro, sí, sí, falta mucho. Perfecto. Tú hablas con mucho amor de esta ciudad y de repente cuando un lector lo percibe puede encontrar ese mismo amor hacia otras ciudades. ¿Consideras que todas las grandes ciudades generan este síndrome de Estocolmo? Yo creo que en general los sitios que habitamos nos despiertan pues cosas bonitas y cosas menos bonitas porque al final no es tanto culpa de la ciudad sino de las cosas, las experiencias que vivimos en ellas y al final irremediablemente pues las unes a eso, ¿no? Si has pasado una época mala y esa época mala vivías en un barrio en Madrid, pues inevitablemente ese barrio no te va a despertar buenas cosas, ¿no? O sea, es algo que a veces las ciudades pagan por ello, pero bueno, que creo que es pura condición humana. Entonces creo que, bueno, que al final esto está lleno de calles que recorrer, de sitios donde no se puede volver, tenemos que aprender también a mirar las cosas que nos han hecho daño. Es como la frase esta de Sabina, de que quieras tratar de volver, ¿no? En los lugares, no es que ha sido feliz, yo casi que me dedico a lo contrario, yo vuelvo todo el mundo a los lugares en los que no he sido feliz, pero porque es un poco mi manera de ser. A mí me gusta, me gusta, no sé, digamos, escribir las cosas y sacarles todo el jugo. Así es. En tu carrera a lo mismo has escrito poemas, una novela, artículos de opinión, incursionaste en las musicales con Andrés Suárez, hiciste excelentes recitales en Instagram, sobre todo en la pandemia. ¿Qué género te falta por explorar y cuáles de todas estas facetas has disfrutado más? No sé cuál me queda. Yo es que tengo como un objetivo, uno de mis objetivos que me he dado cuenta además hace poco, que es que me apetece mucho llevar la poesía a todas partes y para eso tengo que explorar todos los formatos que se me presentan. De ahí vienen los recitales, de ahí vienen los discos, de ahí viene mi tienda con productos de, con camisetas, con frases, porque entiendo que no todo el mundo va a entrar a la poesía por un libro, que hay gente que no está hecha eso, que no tiene ese hábito y sí, se puede poner una camiseta que pone un verso y de pronto entra ahí por la poesía. Entonces un poco mi objetivo es ese, llegar a todas esas partes. Luego lo que más disfruto siempre va a ser la escritura y al final la poesía es un poco mi idioma, es en el que me siento más cómoda. El mundo de los artículos es algo nuevo que he descubierto cuando empecé con el medio del país y que me ha sorprendido mucho para bien. Creo que me permite expresar cosas que no puedo expresar en la poesía ni en la narrativa y eso me gusta porque precisamente ahora estoy metida en el proceso creativo de una novela y el otro día tenía así como estaba un poco con bloqueo, no me salía nada y dije bueno, escribo un poema. No me salía escribir un poema de nada y de pronto pues hice un poco de escrito automática y me salió un artículo. Entonces tener esa válvula de escape me tranquiliza mucho y luego la narrativa se me complica más, es algo, tengo ahí como un enganche no tóxico pero es un poco de amor-odio porque es como un reto que me pongo que tengo que hacer, me cuesta muchísimo porque yo soy más de sintetizar que de explicar las cosas más en detalle por la poesía pero que al mismo tiempo me engancha y son como retos profesionales que me pongo y que y que bueno pues que me una vez que decido hacerlo lo termino haciendo. Maravilloso. Finalmente parte de lo que tú has hecho ha repercutido en muchísimos movimientos sociales y precisamente sobre esto, sobre la cultura, sobre el arte, ¿te parece a ti que son las herramientas necesarias para combatir el horror de una guerra, la crisis de una pandemia, las deudas que tenemos con las víctimas de feminicidios? Yo creo que no hay que cargárselo, o sea no hay que cargarlo todo a la cultura porque entonces nos olvidamos las artes fundamentales, los gobiernos, las medidas económicas, las personas que tienen grandes fortunas, son los responsables del medio ambiente, o sea al final hay un cómputo y la propia sociedad evidentemente. Pero sí que creo que la cultura es una herramienta maravillosa y precisamente lo maravillosa que es, está muy maltratada porque a según quien no le interesa, de formar a la gente una conciencia y una opinión propia sobre las cosas. Al final cuando tú eres, en el caso de la lectura, eres un niño lector desde pequeño, adquieres experiencias a través de las historias de otros que tú no has vivido pero tienes ese aprendizaje, o sea eso te convierte en una persona mucho más completa, con más herramientas para el día de mañana cuando a lo mejor te pasen esas cosas, tú de pronto en el subconsciente tengas la manera de superarlo porque en su diálogo es un libro que habla de eso. Y eso es una cosa maravillosa que creo que no, vamos, creo no, que no se le da el valor que tiene, que es, no sé en México pero en España está muy maltratada la cultura, está fuera de todos los programas, es muy difícil vivir de ella, los artistas lo pasan muy mal y aún así hay algo que te engancha, que no te permite tampoco abandonarlo y al final la conexión que se queda con la gente es muy bonita y yo creo que vivimos en un mundo, a tenor de todas las desgracias que pasan, muy ávido de sentir esa comprensión y esa belleza que da la que da la cultura. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir peleando por ello, visibilizándolo, educando a la gente en el respeto a la aventura ya que los que gobiernan conocen. Perfecto, sí, bueno, aquí en México también tenemos una problemática muy similar, poco apoyo hacia la cultura en general. De tu libro y en tu trayectoria hay palabras, nombres, conceptos que destacan y que siempre están presentes. Me gustaría un poco jugar a esto de las palabras y decirte una y que tú nos digas lo primero que venga a tu mente, si te parece bien. Ok, migrantes. Hay una frase preciosa de Narrabioso que yo creo que la incluyo en el libro que es que son los inmigrantes son el mar de Madrid. Creo que lo resume de una manera hermosísima, muy bella y es lo que vamos a estar 100% de acuerdo. Creo que todos, tanto los que emigran como los que emigran, los que vienen, los que se van, lo que hacen, muy a menudo pagando un precio muy alto, es en el fondo enriquecer la cultura de una ciudad, la sociedad de una ciudad. Antes lo comentaba, que cuando vas por Madrid, que hay tantísima mezcla de culturas, es como viajar, porque además son culturas impregnadas en los barrios y es como si estuvieras viajando sin tener que salir de tu ciudad. A mí me parece algo maravilloso y muy maltratado también. Claro. También los perros están muy presentes en todas tus pláticas. Sí, los perros son mi vida. Es el amor más puro, el más genuino. Es una cosa tan bonita que a mí me sensibiliza mucho porque creo que es como, al final es un grado de amor que nunca jamás se va a poder llegar a tener con una persona porque transita por otros sitios diferentes al amor entre seres humanos. Nosotros estamos muchísimo más contaminados por muchísimas más cosas, que es muy difícil librarse de ellas, imposible de todas. Y un animal, un perro, está libre de todo eso. Incluso cuando yo, que además tengo animales adoptados, que han sufrido maltrato, les ves cómo se reponen de eso, les ves también su miedo. O sea, yo llevo con mi perra, con la loa, pues vamos camino de los cuatro años y todavía se siguen asustando cuando alguien le pone la mano por encima. Entonces, es como estar permanentemente en contacto con las consecuencias que tienen esos traumas en los animales y las personas al final. Es un aprendizaje continuo, una suerte y yo estoy rendida a ellos. Creo que otro de tus grandes amores es tu abuela. Sí, bueno, mis abuelos, los tres, sí. Aunque sí, con la gente mayor es algo que es una suerte. Yo voy a cumplir 30 años en un par de meses y tengo a mis tres abuelos vivos y soy cada día más consciente porque yo soy cada día más consciente de la suerte que tengo. Les veo que mi abuela lleva encadenando, de hecho, escribiendo este libro estaba ingresada, ha encadenado tres ingresos por distintas causas y la tía está mejor que yo. O sea, se recupera a una velocidad, tiene una fuerza, una constancia que es muy propia de su generación. Que yo, es que me pasa una de las cosas que le pasan a ella y ella estoy postrada en la cama. Es una cosa increíble. Me da mucha pena porque han sufrido muchísimo. Aquí en España sufrieron la guerra cuando eran pequeños, sufrieron todo lo demás cuando eran jóvenes y adultos y ahora en su última etapa sufren las consecuencias de una pandemia mundial y me parece tan injusto que encima en una ciudad como Madrid se les ha maltratado mucho en las residencias y en todo esto. Ha habido muchas feísimas de las que no se han tomado responsabilidades, que es algo que yo no puedo entender. Y me da mucha pena. Entonces, qué menos que ensalzarles, que cuidarles, que intentar hacerles la vida más fácil porque ellos, desde luego, que nos van a echar a nosotros. Gracias. También te hemos escuchado hablar mucho sobre la ansiedad. En una entrevista con Carlos Francina en La Ventana del Lacer, tú señalabas que es como un mal vinculado a todo el proceso de creatividad que tienes y que a pesar de lo complicado que es llevar un proceso como la ansiedad, jamás habrías pensado en decir, bueno, lo quito a cambio de ya no tener esta facilidad para ser creativo. Sí, yo creo que la ansiedad es una enfermedad o un trastorno, no sé cómo lo clasifican, muy común a esta época. Bueno, quizás es una de estas cosas que ha existido siempre y que ahora se le pone un nombre, no lo sé. Yo sí que es algo que mi generación y la gente más joven que yo, es raro quien no ha sufrido un ataque de ansiedad, teniendo trabajos muy dispares y muy distintos. Creo que responde más a la manera de vivir, a la presión a la que estamos sometidos todos, a este sistema capitalista que es tan constante y que parece que estás trabajando y que tienes aquí una mano que te sujeta la cabeza y no te deja levantar. Y eso genera mucha frustración, mucha ansiedad. También creo que somos una generación que crecimos muy protegidos, muy niños nos bujan, nos hicieron creer que éramos muy especiales y creces y te das cuenta de que el sistema está bastante dañado y que tú no eras tan especial y te vas a liberar de eso. Y eso genera también esa ansiedad. No sé, creo que es un cúmulo de muchísimas cosas. También que ahora tenemos acceso a infinita más información de la que teníamos antes y evidentemente el precio a pagar por tener conocimiento muchas veces es el sufrimiento también porque eres consciente. Entonces, bueno, creo que se nos complica un poco todo, pero por suerte ahora es verdad que hay mucha visibilidad de la salud mental, que en España era algo que estaba un poco tapado y poco a poco la gente joven lo estamos sacando un poco a flote para hablar de ello, que es importante, que es el primer paso, como bien sabemos, de solucionar las cosas. Y bueno, pues esperemos que en unos años podamos estar un poquito mejor. Creo que sí. Y en contraparte, hablas de la libertad, de la libertad que sentiste en Madrid y de la libertad que tienes y sientes en casi todas las actividades que realices. Sí, sí, eso es algo que... Bueno, yo he vivido con mucha libertad en mi casa, en Segovia, gracias a mi familia. No tanto fuera de casa, porque el mundo es un poco hostil. En general, con quien algunos deciden considerar diferentes, ya sea por ser mujer, por ser homosexual, por ser joven, incluso por ser poeta. O sea, al final siempre hay algo que te distingue. Pero es verdad que cuando yo llegué a Madrid, el otro día recordaba que me pasó algo muy parecido a lo que sentí la primera vez que fui a Londres, que tendría como 15, 16 años y era la primera vez que salía fuera de España, que recuerdo una calle muy grande, llena de gente, vestida con todo tipo de atuendos, con crestas, con colores y nadie se quedaba mirándoles. Y yo que venía de una ciudad muy pequeña, eso me parecía algo increíble. Y fue lo mismo que sentí la primera vez que vine a Madrid. Yo venía aquí a estudiar, pero es verdad, esto está muy mal, pero es verdad que iba muy poco a clase, porque lo que veía en la calle me interesaba muchísimo más al final. Y esa manera de vivir, esa manera de existir, al final fue lo que me ha inspirado siempre para, no sé, al final uno va buscando referentes, ya sean conocidos o desconocidos. Y en este caso, pues, si vives en una ciudad en la que todo esto se practica, pues te resulta mucho más fácil ser tú mismo. Claro, y parte de esta libertad pues ha llevado obligaciones. Una de ellas ha sido el alquiler. Sí. Bueno, no nos libramos ninguno, ¿no? Es verdad que no sé cómo estará por allí las cosas, pero aquí en Madrid el alquiler es muy criminal, va en ascenso cada año más y se complican mucho las cosas. También, pues, volvemos al tema de antes, ¿no? De la ansiedad que te provoca, del sistema capitalista que te obliga a trabajar y al final te gastas el 90% de tu sueldo en el alquiler y no puedes ni bajar a tomarte una cerveza con tus amigos. Claro, claro. Sí, una deuda por ahí pendiente. Pero creo que lo están atendiendo en estos momentos por allá. Después quisiera, más o menos, también quisiera que nos hablaras un poco sobre el confinamiento y cómo lo pasaste en estos dos años de, bueno, año y medio de confinamiento. Pues el confinamiento en sí, para mí, y diciendo esto desde la total consciencia de la persona privilegiada que me siento por poder decir esto, no lo pasé mal, principalmente porque tenía un techo y porque mi familia estaba bien. Entonces, teniendo esas dos variables sería bastante hipócrita decir que yo lo he pasado mal en algún momento, pero es que además me vino muy bien a nivel mental quitando todo el horror que estaba pasando afuera, evidentemente, porque paré y llevaba muchísimo tiempo a un ritmo que me estaba ya empezando a acostar un poco y que yo no era consciente y que era incapaz de parar. Y de pronto pues ver que todo el mundo para, porque claro, tú puedes parar, pero si el resto del mundo sigue girando no es lo mismo, te sientes culpable, volvemos a lo mismo de antes. Y en este caso pues ves que todo el mundo para, que está bien, que no es cosa tuya y entonces empiezas a disfrutar. Yo recuperé libros, recuperé películas, recuperé ratos con mis perros, recuperé ponerme a tomar el sol en la terraza y desayunar tarde, los sábados que me llevaron un poco a mi infancia. Entonces, en ese sentido, bien, yo creo que a mí me ha golpeado más a nivel psicológico después, el volver a la vida normal, entre comillas, y ver que las certezas se habían perdido, que ya no hay nada asegurado. Vivir así, en esa inestabilidad, se me complica un poco. Entonces yo creo que a mí me ha afectado más después que durante. Perfecto. Hay dos personajes de quienes quisiera que nos hablaras. Uno de ellos es Almudena Grandes. Bueno, pues me da mucha tristeza y a la verdad me da mucha alegría por haberla podido conocer. Es una, bueno, que voy a decir yo que no se sepa ya, es una grande de las letras, es una persona maravillosa. Yo tuve la suerte de conocerla. Soy amiga de sus amigos y es una maestra. Es muy injusto lo que ha pasado y, bueno, al menos queda este triste consuelo de que siempre quedarán ahí sus libros. Lo que pasa es que a mí me resulta muy complicado no pensar en todos los que no escribirá ya. Me parece muy triste eso. Perfecto. Y para cerrar, me gustaría que nos hablaras sobre Andrés Suárez. Pues Andrés es una persona maravillosa, es un gran amigo y sobre todo es alguien que me ha impulsado mucho. Es un hombre bueno, es un hombre muy bueno, muy generoso, muy talentoso, por supuesto, no voy a decir nada que no se sepa. Y sobre todo en esa generosidad está el que cree en mí por encima de todas las cosas. Y este es un oficio muy solitario, a menudo mucho quebradero de cabeza, mucha inseguridad y es vital tener gente cerca que cree en ti. Y Andrés cree en mí por encima de todas las cosas. Me ha impulsado muchísimo y me ha llevado a hacer cosas como cuando hicimos el Wisin Center aquí en Madrid los dos. Y gracias a su creencia llevamos la poesía a un sitio de masas y funcionó muy bien. O sea, que es alguien a quien quiero y a quien le debo muchísimas cosas. Pues Elvira, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te deseamos mucho éxito con este libro y con la siguiente novela. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.